vale chicos tenemos nueva tienda el día de hoy y tenemos ojos tenemos nuevo baile tenemos el baile de copines que es eso no lo sé pero tenemos nuevo bailecito que está muy bueno la verdad 500 pavitos nuevo bailecito y tenemos el lote que salió gratis para los que son de pc que es el lote de la serie de lava a 2500 pavos se viene la esquina mochila el pico y el envoltorio de ahí tenemos el encapuchado a 800 pavitos tenemos también por aquí al bate a su pico vale 500 pavos tenemos a su orina 1500 pavos y nada más por aquí le tenemos al muñeco de prueba 1200 pavos tenemos su pico el envoltorio tenemos ojo la gente de bujía la gente ya no estaba saliendo tan seguido este que no no estaba saliendo muy seguido entonces si los tienen a tiene dos agua para la gente tenemos la skin de desecho 1500 pavos tenemos al guiones desencadenado 800 pavos y nada más por aquí tenemos a la yules la caballero chatarra 1200 pavos tenemos al skin de bachi bueno tenemos la musiquilla de soy un gato tenemos los movimientos marciales a 200 pavos y tenemos el gesto de alocado a 500 pavos tenemos el gesto de mira y nada más y creo que no tenemos nada más nuevo bueno las skins de ayer tenemos ojo que volvieron todos los lotes de sube a la música chicos volvieron todos los lotes hitos de sube a la música y uno se reaccionan que guapos el ojo tenemos todos los bailes de tiktok tenemos todos los bailes de tiktok recuerden chicos que si desean apoyarme con mi codito de creador le estaría agradeciendo un montón codito x dreamy en la tienda si desean apoyarme vale de verdad de corazón me estarían ayudando un montón y no olviden también dejar un like suscribirse y activar la campanita para notifiquen cuando estamos en directo en el paquete de dynamite de bts qué guapo amigo de estos bailes no tengo todos el baile del pollo tenemos el gangnam style no empieces ahora don't start now creo que es este no tenemos la macarena tenemos un jueces de cabien salió gratis eso no habían salido gratis chicos creo que no verdad estoy equivocando me estoy confundiendo con otras amigos regreso todito el lote de sube la música y guapo es aquí no había visto dj bob está casi que no lo había visto y tenemos estos gestos de aquí 800 pavos esto también por acá y nada malo de más ofertas espeluznantes los lotes me parecen que siguen siendo los mismos y efectivamente siguen siendo los mismos para chicos comenten en los comentarios cuánto les parece la tienda del 0 al 10 yo esa tienda a ver a diferencia de otra de esta tienda le podría dar un 6 por el nuevo por el nuevo gesto y demás 16 a la tienda no estaría nada mal no estaría nada mal